Auspicia Japón Hoy Asociación Panamericana Nikkei Premio Embajador de Japón Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón Asociación Panamericana Nikkei Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón En toda la Argentina y en el resto del mundo a través de la web Mi nombre es Ricardo Jocama Un placer, una alegría estar aquí Como todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde Por supuesto aquí en Radio LED Y también saludamos a todos los que nos escuchan del otro lado del mundo Porque allí en el Japón es un nuevo día Aquí todavía transitando el día miércoles Para, bueno, vivir este programa especial Como siempre decimos Ante la situación complicada, sanitaria Por el coronavirus Como todo el equipo de Japón Hoy Venimos haciendo el aislamiento obligatorio Bueno, ante la pandemia declarada en todo el mundo Por supuesto por mi parte Y como así también aquí está nuestro operador Mariano Cumpliendo la función de comunicar, informarles Y también haciéndoles compañía por lo menos una horita Por supuesto tomando todas las medidas de prevención Con nuestro gel, nuestro barbijo La distancia prudente Para nosotros será una pausa en este aislamiento Que estamos haciendo Pero bueno, después del programa Nos vamos derecho a nuestras casas Para, bueno, seguir bien guardaditos Por supuesto les brindamos los datos de contacto Para que puedan comunicarse con nosotros Lo puede hacer a través del mail japonoy.info.gmail.com www.japon-mediohoy.com.ar Facebook, Instagram y Twitter Nos buscan como Japon Hoy Y si no también a través de nuestro canal de TV En www.japonoy-mediotv.com.ar Así es, Japon Hoy TV Las 24 horas, los 365 días al año Pueden entrar cuando quieran, donde estén Allí está todo nuestro material Por supuesto le damos el agradecimiento A nuestro productor y editor de Japon Hoy TV A Maxi Jokama Y también les recuerdo, sí Que está ya activo nuestro portal Multimedio Japon Hoy En donde se concentra toda la información Nuestro contenido, la agenda Notas de los columnistas Noticias, entrevistas Y por supuesto las distintas redes sociales De Japon Hoy, sí Respecto a este aislamiento obligatorio Me gustaría reiterarles las prevenciones Que tenemos que tomar Lavarse las manos con jabón regularmente Desinfectar los objetos que se usan frecuentemente Ventilar todos los ambientes Y si vamos a estornudar Lo hacemos en el pliegue del codo Y no llevarse las manos ni a los ojos Ni a la nariz Por supuesto, respetar el aislamiento En sus casas Y salir solo si fuera necesario A tono de estas recomendaciones Vamos a escuchar una canción en japonés Que nos motiva a lavarnos las manos ¡Avá, vá, vá, vá! Así es, bueno, para lavarnos las manos Y mientras la cantamos en japonés Bueno, como ya venimos tratando Con distintos informes y datos De lo que pasa en la realidad En el mundo Hoy vamos a tener a un invitado Nuestro primer invitado Así que lo presentamos de esta manera Auspicia este momento Abja, Asociación de Becarios de Japón en Argentina Así es, ya está con nosotros Nazareno Castillo Marín Quien es doctor en Ciencias Biológicas De la Universidad de Buenos Aires Especializado en Ciencias Químicas y Ambientales Como así también de explotación de datos Y descubrimientos de conocimiento Fue becario a Japón Trabaja en el Ministerio de Acción y Desarrollo de la Nación Y es profesor investigador De la Universidad Nacional de 3 de febrero Así que le damos la bienvenida Nazareno Castillo Marín Muy buenas tardes Muy buenas tardes Ricardo Y a toda la audiencia ¿Qué tal Nazareno? Bueno, me faltó mencionarte Que sos miembro de la Asociación de Becarios del Japón ¿Sí? De AFJA ¿Sí? Exactamente, exactamente Bueno, por eso me gustaría que me comentes un poquito Bueno, a través de qué programa fuiste a Japón Y cómo fue esta experiencia Cómo no Yo participé de un curso de entrenamiento en Japón En el año 2002 El título del curso era Tecnologías de mitigación de gases de efecto invernadero Es decir, la temática tenía que ver con cómo ayudar a reducir las emisiones de estos gases Que causan el problema del calentamiento global Entonces, como pueden ser las energías renovables O mejoras en los procesos de la gestión de los residuos o de la industria El curso se llevó adelante en Yokaichi En la localidad de Yokaichi, en Japón Fueron un mes y veinte días El instituto que brindó el curso se llamaba ISET Esas son las siglas, ahora no recuerdo exactamente el nombre del entero Pero estaba ubicado arriba de una montaña Así que estábamos como aislados Fue una experiencia muy interesante desde un montón de lugares En primera medida Me dio la posibilidad de conocer a personas de países muy diferentes al mío Yo compartí curso con personas que vinieron de China, de Tailandia, de Filipinas, de Turquía Entonces, bueno, obviamente los modos de vida, la cultura Es muy diferente a la de Argentina Y eso me enriqueció mucho En segundo lugar, aprendí mucho de la cultura japonesa Que también es sumamente interesante Bueno, qué sé yo, hicimos múltiples cosas Nos enseñaron, tuvimos algún taller de Ikebana Con los arreglos florales Tuvimos clases de danza japonesa Tuvimos la oportunidad de visitar una escuela primaria en Japón Me traje un muy lindo recuerdo Todos los alumnos me dieron un dibujito hecho de su cara y el nombre de ellos Así que, nada, la verdad que fue fabuloso Y eso más allá de todos los conocimientos que pude adquirir Y que me ayudaron mucho después en mi carrera profesional Como creo que te comenté en la previa Hice el curso en 2002 Y eso me ayudó después, una de las cosas que me ayudó a que pudiera ascender en mi carrera profesional Y poder llegar a ser director de cambio climático En ese mismo tema que tenía que ver con el curso En el 2007 En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Y estuve en ese cargo casi por 7 años Así que, agradecidos de todo punto de vista Con la IAICA Con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón Que me brindó esta oportunidad Bueno, y veo que participás y colaborás con la Asociación de Becarios de Japón AFJA Que es la entidad que agrupa a aquellos becarios que fueron a Japón A través de las distintas becas, programas de IAICA Y entiendo que, bueno, estuviste hablando sobre el tema que vamos a tratar hoy Que tiene que ver con el Big Data La verdad que, ustedes que dominan este término Estaría bueno también explicarle un poquito a la gente ¿De qué se trata el Big Data? Sí, claro Bueno, primero, también quisiera agradecer además de IAICA A AFJA, obviamente A la Asociación de Becarios de Japón Que además me apoyó financieramente con una beca Para poder desarrollar el trabajo del cual les voy a hablar hoy Entonces, desde ya que estoy muy agradecido también El trabajo sí, efectivamente trata sobre Big Data Y cómo aplicar el Big Data al desarrollo sostenible A los objetivos de desarrollo sostenible Entonces está bien comenzar definiendo qué es el Big Data El Big Data, que usualmente se traduce como datos masivos o grandes datos Hace referencia a un conjunto de datos que es grande Donde hay mucha cantidad Eso ya de entrada es una característica del Big Data Son muchos datos Y eso requiere que para manejar esos datos y para analizarlos Sea necesario muchas veces utilizar hardware y software especial Que difiere del que tenemos normalmente en nuestras computadoras Esa es una primera característica Otra cuestión que caracteriza al Big Data Es que muchas veces se genera de manera pasiva automáticamente Para darles un ejemplo Cada vez que nosotros hacemos un llamado por el teléfono móvil O enviamos un mensaje Se registran datos que quedan almacenados en las compañías de teléfono Datos como a quién llamé, cuánto duró la llamada Cuál fue el horario en que la hice Cuál es la localización desde la que estoy haciendo esa llamada Todos esos datos quedan registrados y de manera automática No es que hay una persona escribiendo el dato Sino que hay máquinas que recolectan eso Cuando estoy recorriendo, cuando estoy buscando algo en Google O cuando estoy interactuando en las redes sociales, enviando un Twitter Todos esos datos digitales también quedan almacenados en bases de datos Cuando los satélites que están orbitando alrededor de la Tierra Están todo el tiempo generando datos también en forma de imágenes satelitales Entonces todo ese conjunto de datos novedosos es lo que nosotros denominamos Big Data Ajá Sí No sé si querés que siga, bueno Sí, sí, tuvimos un pequeño corte ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Para qué sirven? Entonces, en primera instancia, una cosa importante es La información permite tomar mejores decisiones ¿Con qué información contamos hoy en día? Hoy en día contamos fundamentalmente con la información que se recolecta A partir de metodologías tradicionales A partir de los censos, de las encuestas, de los registros administrativos De los datos que toma el Ministerio de Trabajo, el ANSES Esos son los datos con los que tomamos decisiones hoy en día El Big Data nos ofrece nuevas fuentes de datos para tomar decisiones Estos datos que surgen de teléfonos móviles, de los satélites, de la Internet Son datos que pueden transformarse en conocimiento para tomar mejores decisiones Y específicamente un área donde se pueden tomar mejores decisiones Es en materia de contribuir al desarrollo sostenible de los países Y ahí viene un poco la segunda parte del trabajo Que hace referencia a cómo aplicar esos datos al desarrollo sostenible En el marco de una iniciativa global de Naciones Unidas Que se adoptó en septiembre del 2015 Que es la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible Esta Agenda incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible La mayor parte de los países del mundo Incluido Argentina, Japón también Adoptaron esta Agenda Es decir, se comprometieron a lograr estas metas Que están bajo estos objetivos Son 17 objetivos y 169 metas Entonces se comprometieron a intentar alcanzar esas metas En el año 2030 Los ODS cubren el periodo que va del año 2015 al 2030 Sí Bueno, ahí podemos mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, rapidito, ¿no? El hambre cero Salud-bienestar Igualdad de género Reducción de las desigualdades Producción y consumo responsable Acción por el clima Paz-justicia en instituciones sólidas Bueno, 17 puntos muy importantes en nuestras sociedades, ¿no? Sí, desde luego Y que cruzan toda la esfera, ¿no? Hay algunos que tienen que ver con las cuestiones sociales Con las cuestiones económicas Y con las cuestiones ambientales Sí Cruzan toda la esfera del desarrollo sostenible Intentan abordarlo de una manera integral Que todos los objetivos están interrelacionados Los países deben avanzar en conjunto No es que uno puede avanzar en el ambiente Sin tener en cuenta cuál es el efecto en la pobreza Avanzar en economía sin tener en cuenta Cuál es el efecto sobre la energía Eso es lo que propone la Agenda B30, ¿no? Avanzar de manera integral Claro En los tres ejes Y el Big Data, entonces, apoya estos objetivos O ayuda a cumplirlos Exactamente, exactamente Les puedo dar tres ejemplos rápidos, ¿no? Sí Las imágenes satelitales Hoy en día ya se utilizan para Monitorear procesos de deforestación Para monitorear cómo cambia el acceso a la energía eléctrica A lo largo de las poblaciones del mundo Para monitorear procesos de reducción de pobreza Inclusive para estimar crecimiento económico Para todas esas cosas están utilizando imágenes satelitales Miren, en África, por ejemplo El material, en muchos países de África El material del techo de una vivienda Es un buen indicador del nivel de pobreza que tiene un hogar En general, las familias que viven bajo un techo de paz Son más pobres que las que viven bajo un techo de metal Entonces, teniendo en cuenta ese hecho Utilizando imágenes satelitales Uno puede intentar identificar procesos de reducción de pobreza En una región determinada A partir de contabilizar cuánto se incrementan los techos de metal Que uno cuenta desde una imagen satelital En comparación con los techos de paja Y es una aplicación muy concreta del Big Data Para monitorear procesos de reducción de pobreza En el caso de los teléfonos móviles Como dije, los teléfonos móviles Cada vez que se conectan Generan datos Y parte de esos datos son la localización Del que está usando el teléfono Entonces, imagínense Que viendo cómo se mueven millones de personas A lo largo de una ciudad A través del seguimiento de esos datos Es posible hacer miles de cosas Por ejemplo, mejorar el diseño en los sistemas de transporte urbano Saber dónde hay que poner una línea de colectivo Dónde hay que poner una estación de tren O si quieren Siendo un último caso con datos de internet En un tema que nos preocupa mucho a los argentinos normalmente Que es la inflación ¿Cómo se mide la inflación hoy en día? ¿Cómo la mide el INDEC? La mide poniendo un ejército de personas Que van recorriendo miles de sitios Y registrando precios de productos Sin embargo, es posible utilizar Un algoritmo Que de manera automática Va recolectando precios online De los miles de sitios de venta que hay hoy en día Bueno, esto por supuesto teniendo en cuenta Que hoy los supermercados La mayor parte de los supermercados Han establecido plataformas de venta de productos online Entonces hoy no hace falta ir al negocio Uno puede usar un algoritmo Que va recolectando los precios online Y genera un estimador de la inflación Y sobre todo lo hace en un muy menor tiempo Y a un mucho menor costo ¿No? Ok Estas son algunas de las cosas En las que puede ayudar el Big Data a este proceso Y ahora en este tiempo de COVID-19 ¿Big Data también está de alguna manera influyendo? Sí, seguro Se está utilizando Por ejemplo Con esto que mencionaba antes Sobre todo los datos que generan los teléfonos móviles De geolocalización De saber dónde están las personas Eso es muy útil para luchar con COVID-19 De diversas maneras Por ejemplo Para evaluar qué tan efectiva es la cuarentena Que la gente no salga Uno monitoreando los teléfonos móviles Puede saber si realmente está siendo efectivo En su política de cuarentena O si hay movimiento y no se está cumpliendo Otra cosa que también se puede hacer Y se ha hecho en países como China o Corea Es poder ver Siguiendo un teléfono móvil Poder ver con quién interaccionó Entonces si un usuario Se determina que tiene COVID-19 Se puede rastrear todas las personas Con las que estuvo en contacto Y ponerlas en cuarentena Es súper interesante Es muy útil También genera mucho riesgo Porque hay una controversia Con respecto a la privacidad De las personas Al derecho que tiene una persona A no ser identificado Y no ser rastreado Entonces si bien genera controversias Hay un potencial muy grande En el Big Data Para la lucha contra el COVID-19 Como dije Algunos países lo están aprovechando Incluso en Argentina Inclusive hay desarrollos Que tienen que ver con Los llamados que hay Al número de teléfono Que puso el gobierno Para COVID-19 Cuando esos llamados Pueden ser geolocalizables Cuando es posible saber De dónde vienen Se puede predecir De alguna manera Dónde puede haber Focos de contagio Porque la idea es Cuando hay más llamados Al número de COVID O cuando hay más búsquedas En internet Con síntomas de COVID En una región determinada Uno espera que ahí Haya un poco de contagio Después aparezca Un poco de contagio Bueno la verdad Que el Big Data Da para mucho hablar Pero creo que Con los ejemplos Que vos nos brindaste Nos queda mucho más claro De que se trata Obviamente El tema da Para hablar mucho más Desde ya te agradecemos Esta información Si alguno quiere Saber algo más Del Big Data O otras cuestiones Que vos sabés Que hoy la tecnología Es lo que De alguna manera Está influyendo En todos nosotros ¿No? Especialmente En esta situación ¿Se puede contactar Con vos? No sé Tus redes sociales O las redes sociales De APHA Sí Sí seguro Me pueden buscar En LinkedIn Ahí tengo Mucha información De este tema Pero además En APHA Seguramente Va a estar publicado El informe De este trabajo Perfecto Y que Tiene muchos detalles Sobre los temas Que estoy hablando Sí, sí Por supuesto Va a estar disponible Seguramente En la página web De APHA O pondré yo En LinkedIn Así que desde ya Que lo pueden consultar Bueno Nazareno Muchísimas gracias Por este contacto El tema da Para mucho más Así que Te seguiremos Por La red de APHA En donde Bueno Estará también Tu charla Que brindaste Así que Muchísimas gracias Nazareno Castillo Marín Gracias Gracias a ustedes Y estamos en contacto Muchísimas gracias Así es Nazareno Castillo Marín Miembro de APHA La asociación de becarios De Japón Como dijimos Él es doctor En ciencias biológicas De la Universidad De Buenos Aires Y también Especializado En ciencias químicas Y ambientales Como así también En explotación de datos Y descubrimientos De conocimiento Y estuvo en el Japón Así que Muy bueno Todo lo que nos ha brindado Y hemos aprendido Un poquito más De lo que es el Big Data Así que Cualquiera que quiera Saber algo más Se conecta a las redes De APHA Y allí Lo sabrán Informar O conectar Con Nazareno Vamos A cerrar este segmento Y nos vamos A la tanda Y seguimos aquí Con más Japón Auspicio este momento APHA Asociación de Becarios De Japón En Argentina ¿Tenés contracturas? Tensión Estrés Insomnio Aumentá tu vitalidad Y defensas Sin medicamentos Busca el equilibrio Entre cuerpo y mente Hana terapia Shiatsu Digitopuntura Con técnica japonesa Comunicate al 15 5220 7182 Consultas e informes Hana terapia Shiatsu Arroba gmail.com Facebook Hana terapia Shiatsu Hana terapia Pocamax Estudio de diseño Gráfica Web Animación Video www.pocamax.com.ar Hola soy Takehiro Ono Chef de Elgurme.com Quedate degustando Japón Hoy Y ya estamos de vuelta Aquí en Japón Hoy Continuando con el tema Del COVID-19 Ahora vamos a tener Un contacto Con Santa Cruz Bolivia Allí se encuentra Nuestro amigo Katsumi Bani ¿Sí? Quien es asesor De gabinete ministerial En el Ministerio De Medio Ambiente Y Agua Director de la Asociación Boliviano-Japonesa De San Juan Y de la Asociación Nikkei Boliviano-Japonesa ¿Sí? Recordemos también Fue alcalde municipal De San Juan En los periodos 2005-2009 Y 2010-2015 ¿Sí? Así que le damos La bienvenida Muy buenas tardes ¿Sí? Katsumi Bani ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ricardo? Buenas tardes A todos los amigos Radio Escucha ¿Qué tal Katsumi? Bueno Sabés que Yo estaba medio mareado Con respecto a ¿Dónde estás? ¿Estás en Santa Cruz? Sí Estoy en la ciudad De Santa Cruz De la Tierra Bueno Porque vos también Tenés tu familia En San Juan ¿Sí? Ah sí Estoy oriundo Y mi familia También vive allá Ok Bueno Entonces está bien Estás en Santa Cruz Lo que quería Decirte ante todo Bueno Feliz cumpleaños Porque Has cumplido hace poquito Muchas gracias Esto fue El lunes El lunes Ok Bueno Domingo Domingo Felicidades Y también Obviamente Para nosotros Es un placer Estar en contacto Una amistad De muchos años De hecho También somos compadres Con respecto A La beca Que nos dio El gobierno Japonés Del programa De líderes De Gaimujo ¿Tú fuiste ¿En qué año? El 2015 Ciertamente Son Varias coincidencias Y bueno Sabemos De la experiencia Dirigencial Los conocimientos Que vos tenés Y cómo Te has comprometido Con la sociedad Boliviana ¿Sí? Más allá de ser Residente japonés Te has comprometido En la política De Bolivia Y lo has hecho Muy bien ¿Sí? Por eso Queríamos hablar Con vos Porque Bueno Ante esta situación Que estamos pasando En todo el mundo ¿No? Al ser vos Un referente De los NIC De Bolivia Me gustaría saber Un poquito En principio Cómo Cómo es la situación Hoy Allí En tu país Con respecto Al COVID-19 ¿No? Obviamente Sí Ciertamente Bueno Preocupante Porque Con los datos Oficiales Que maneja El Ministerio De Salud En datos De la noche De ayer Tenemos 72.327 Confirmados Infectados Y de ello Y otro 2.720 Fallecidos Es una cantidad Bastante Preocupante Y que día a día Aumenta Los hospitales Colapsados Si bien Santa Cruz De la Sierra O el departamento De Santa Cruz Es la que tiene Mayor Infectados No deja De preocupar La sede De gobierno Que es la Paz Que está Bastante Crítico Por el aumento Una cuarentena Vígida ¿Cómo lo manejan Ya está Al límite Entonces? Sí No El problema Estructural Ha sido siempre Deficitario El tema De la salud Pública Entonces Peor ahora Con todo ello La planificación Se adhiría Porque Si bien Se tiene La cantidad De médicos Pero las Infraestructuras No son capaces De poder Abastecer Ok Me reiteras Los números Que vos tenés Con respecto De los infectados Totales A ver si Son los que Nosotros tenemos Sí Son los 72.327 Los datos Oficiales Que el Ministerio De Salud Publica Diariamente Que está Actualizado Con fecha Y los fallecidos Los fallecidos 2.720 Sí Ah ok Ok Bueno Son similares A los números Que manejamos Vos sabés Que a veces A la distancia Las cifras Varían un poquito ¿No? Aquí en Argentina Sí Tenemos 173.355 Infectados En total Y fallecidos Hasta la fecha De ayer 3.179 Sí Yo creo que En ese sentido Es bastante Similar La situación Todavía Aquí no llegamos A un Momento De hospitales Colapsados Pero bueno También se espera Siempre Ese famoso Pico Que hablan Bueno Se supone Que Allí En la sociedad Boliviana También están Los descendientes Japoneses ¿Sí? Bueno Me gustaría Saber un poquito También Al respecto ¿Cómo están ellos? Sí Bueno Tenemos Aproximadamente 12.000 Descendientes Nikkei En Bolivia Distribuida En todo el país Pero tenemos Dos colonias Que han convertido En municipios Que están Juan y Okinawa Los demás Están Asentados En diferentes Ciudades Y En las Colonias Que le llamamos Sí Tenemos Varios Nikkei También Infectados Confirmados Pero que De fallecidos Tenemos Muy poco Según La información Obtenida Okinawa Tendría Una persona Acá en la ciudad De la tierra Otra persona Una persona En otra Ciudad En el Beni Dos Expresidentes De la sociedad Japonesa Pero Aún así Con la cantidad De infectados Podemos decir Que es mínima La cantidad De personas Que hayan perdido La vida Por COVID Ok ¿Y cuántas instituciones De la colectividad Japonesa Hay ahí En toda Bolivia? Bueno Formalmente Son Menos de 10 Que estarían Asociados A través A través De una Federación Asociación IK Pero Si sumamos Todas las Pequeñas Que son Las asociaciones De Prefecturas Por ejemplo Podemos Hablar Más de 30 Organizaciones Que estarían Incluyendo Las Cooperativas Que tiene Una Presencia Muy importante En el estado Pero Son 10 Instituciones Las que estaría Formando Activamente En la Federación De asociaciones Acá en Bolivia De IK Ok ¿Y cómo Es la situación De estas instituciones? Entiendo que Habrán cesado Con sus actividades Sí Ha parado Prácticamente Entendiendo También Que los Directivos Que están Asumiendo Los cargos Son Oji-chan Que esperan Los Años Inclusive Algunos Entonces Uno La Tecnología También La Parte A ellos Y La Situación También De La Limitación De Desplazamiento Ha Hecho Imposible Pero La Oficina La Gerencia Las Instancias Atendiendo O Haciendo Los Enlaces Necesarios Para Poder Colaborar Y Ayudar A Los Ok Bueno La verdad Que Hay que Tener Paciencia Ante Esta Situación Ante Un Momento En Donde Tampoco Hay Una Vacuna Lo Mejor Es Cuidarse Prevenirse Y Bueno Tomar Las Medidas Necesarias Para Bueno No Contagiarse La Verdad Que Katsumi Muy Completo Tu Informe Te Agradecemos Este Contacto Nos Da Un Gusto Verte Bien Si Y Nada Bueno Seguiremos En Contacto Si Muchas Gracias Y Saludos No Nos Queda Más Que Cuidarnos Y Estar Bien Y Alimentarnos Para Para Que Nos Podamos Ver Físicamente Pronto Así Bueno Te Agradecemos Este Contacto Saludos A todos Los Amigos De Bolivia Deseando Lo Mejor Y Que Pronto Esto Pase Y Nos Katsumi Katsumi Bani Si Un Amigo Un Gran Referente De La Comunidad Nike Ha Estado Aquí En Japón Hoy Y Bueno Como Siempre Agradecidos Por Sus Conceptos Vamos A ir A una Tanda Si Pero Antes Comentarles Que Hace Una Semana Se Realizó Una Ceremonia En El Estadio Nacional De Tokio Si A un Año Del Inicio De Los Juegos Olímpicos Que Comenzarán El 23 De Que Comenzarán Si El 23 Julio 2021 Si Participó En Este Acto La Estrella Japonesa De La Antelación Dikako Ike Si Ganadora De Seis Medallas Dorada Y Seis Récords En Los Diez Meses De Tratamiento Contra La Leucemia Si Así Que Vamos A Revivir Este Momento En La Voz De La Nadadora Ike 2020 Nen 7 Gats Nizu Y Y Y Y Tokio Kukurits Kyoji Jho Hontou Naro Kono Baixo De Sekai Zuu Kara Atsum At Aslito To Rokman Nin O Koer Daikanshuu Ga Moe Sakal Kono 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 , K香港 Kono 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 Y Kono 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 La gente se ha hecho como un apetito y como un feliz. No hay ni idea de que se siente. El objetivo de 2020 es el objetivo de la gente se ha hecho una buena idea. Los límites y los parálimpicos en los grandes parácteles. El ejercicio y el pressión son muy difíciles. En realidad, hay cosas que me gustan. Pero eso no se ha hecho. Ah, ya está. Me parece que me gustan como este sport. Me parece que me gustan. Yo también así. Un año después. Cuando se puede ser el mundo de la Copa y Paralímpica, ¡Suscríbete al canal! 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 Un curso, podemos decir, ¿no? Es una selección de trabajos. Pero bueno, vos volviste a hacerlo y aplicaste. Y a partir de ahí, sí, nosotros te conocimos también. A partir de ahí nos conocimos. Empecé a mantener contacto con muchos de los que participan en la radio y gente de la comunidad en general. Sí. Y bueno, en este caso, la novedad que teníamos para este año con respecto a tu participación, una de las cosas era esto, ¿no? Mostrar en video, en un minuto, ¿eh? En un minuto cómo haces un dibujo como este, que, bueno, en realidad te lleva mucho más tiempo. Sí, me lleva mucho más que un minuto. Estas ilustraciones particularmente yo trataba de hacer una por día. No las hacía, no fue que hice en un lapso de un mes, sino que de vez en cuando decía, bueno, hoy hago una de las ilustraciones de alguna de las ciudades que fui. Sí. Entonces me preparaba todo, la mesa con los materiales, las acuarelas, un trípode improvisado. Sí. Y empezaba a filmar en Time Lapse y después los compartía en Instagram. Ok. Y el que vamos a presentar esta semana, que se llama Nico, obviamente tiene que ver con la ciudad, ¿no? Tiene que ver con la ciudad, con los templos que estaban en Nico, y particularmente ahí en uno de los templos tienen una figura estallada en madera que son unos monos, no veo, no hablo, no escucho. Es clásico. Sí, 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 sí. Así que, bueno, será un placer, una alegría poder presentarlo, sí, y bueno, en este contexto que finalmente también ayuda un poquito para que la gente lo disfrute y la pase un poquito mejor, ¿sí? Así que desde ya te agradecemos esta ilustración que vamos a mostrar a partir de esta semana, y bueno, en lo sucesivo vamos a ir presentando los otros, ¿te parece? Perfecto. Bueno, ahora nos vamos a preparar porque están todos ahí esperando para celebrarte tu cumpleaños, todo el equipo de Japón hoy, así que vamos a pasar al Zoom, ¿sí? Desde ya antes de pasar al Zoom, recordá tus redes para aquellos que quieran saber un poquito más de tus trabajos. Perfecto. mailita.com.ar es mi página web en donde subo ilustraciones. Por lo general estoy más activa en Instagram, que es también mailita, en Facebook, y ahora estoy con tienda web también, ofreciéndome sus ilustraciones, mis productos, sí. Bueno. Estamos actuando por ese lado. Como hablamos la última vez, ¿no? Que te fuiste readaptando a esta situación y lo has hecho muy bien, ¿no? Y es algo que nos encanta de mailita, ¿eh? Que no se queda quieta, así que, nada, somos fieles y seguidores. Sigo en casa, no es que no me quiero quieta. Obviamente, se queda en su casa, pero pensando y trabajando y creando, ¿sí? Así que, bueno, ¿te parece? Vamos a ir al Zoom. Allí está el equipo de Japón Hoy, en el Zoom de Japón Hoy. Y, mientras tanto, te invito a que disfrutemos un adelanto de otro capítulo de nuestro amigo Takehiro Oro del canal Ono Kitchen, ¿sí? Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Ono Kitchen. Hoy voy a hacer, es mi favorito de desayuno. Papa, no sé de nombre. Toda mi vida, desde chiquito que siempre comí esta de papa, era prato de mi casa. En Japón, mucha gente que imagina, nosotros siempre comemos arroz, pescado y desayuno de nosotros, ¿qué? Muchas casas desayunan estilo japonés, arroz blanco, sopa de miso, un poquito de verduras, un poquito de pescado. Y caso de mi casa, mi madre era de postela y hacía pan, dulce, torta. Y entonces, en nuestra casa siempre comimos a pan, como estilo occidental. Este prato de papa, no, hombre, puede ser papa lionesa, que exactamente en Francia, Lyon. ¿Cómo come papa? Yo, la verdad que no sé. Pero bueno, voy a presentar cómo hacer papa de mi casa. Hola, soy Takehiro Ono. ¿Ya probaste las comidas de mi local, tienda Ono, en Mercado Belgurano? Tenemos varias Domburi con auténtico arroz japonés. Son riquísimos y económicos. Te esperamos en Flamento 2527 Mercado Belgurano. Por supuesto, Techout y Derivary también hacemos. ¿Querés saber más? Seguí nuestro Instagram, tienda Ono. Descubrí a los Nikkei del mundo. Ingresá a www.discovernikkei.org Auspicia Museo Nacional Americano Japonés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sí, 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 seguimos en este programa especial de Japón. Y acompañándolos a todos ustedes que están en sus casas. Y ya está aquí, sí, sí, sí. Está todo el equipo virtual de Japón hoy. Así que le doy la bienvenida a nuestra amiga productora, Carito Nakamura. Muy buenas tardes. Konnichiwa, minasán. ¿Qué tal? Bueno, le doy la bienvenida a nuestra locutora, Erika Mariani. Muy buenas tardes. Konnichiwa, minasán. Bueno, también le doy la bienvenida a nuestra asistente de producción, Wadi Domínguez. Konnichiwa, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También le doy la bienvenida a nuestra amiga influencer, Florencia Guayjara. Hola a todos. Muy buenas tardes. También le doy la bienvenida a nuestra asistente de producción, Marc Cortés. Y allí está nuestro amigo con gorrita, Leandro y May. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí la tenemos con nosotros a Maylita, nuestra protagonista de este segmento, porque cumplió años hace casi una semana, así que les pido que le cantemos el cumpleaños feliz. Sí, aquí obviamente me va a ayudar el operador, con la canción. Así que nada, aquí está la torta, pequeña torta. El deseo, hay que pensar. Bueno, a soplar, ¿sí? Bueno, a la cuenta de tres. Sí, yo te ayudo. ¿En japonés lo decimos? Sí. Os. San. 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 Ni. Ichi. Ichi. Bueno. Muy bien. Muy bien. Felicidades. No pasa. Bueno, feliz cumple, Maylita. Feliz cumple. Feliz cumple. Bueno. Feliz cumple, Tancho y Amedeto. Ahora vamos a celebrar con vos, haciéndote algunas preguntitas, así también la gente te conoce un poco más. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a hacerlo al azar, vos vas a ir eligiendo números del 1 al 6 y cada uno te va a ir haciendo preguntas, ¿sí? Así que empeza con el número que quieras. Me gusta el número 3. 3. A ver, 3. ¿Quién es el? Bien, yo. Ok. Hi. Hola, Maylita. Hola. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es tu referente japonés? Tengo muchos. De manga me gusta mucho la historieta autobiográfica, Yoshihiro Tatsumi, Yoshiharu Suge, y de diseño me gusta mucho Yoshi Yamamoto. Muy bien, bueno, bueno, me había olvidado que eran respuestas cortas, ¿no?, de avisarte. Pero bueno, vamos con otro número. Otro número. El 5. 5. A ver, Mar, dale. Mi pregunta es, ¿cuál es tu movimiento artístico favorito? En europeo, el simbolismo, y de Japón me gusta mucho el yunga, que es todo lo que es dibujo erótico, y el grabado, ukiyo es. Muy bien, bueno, otro número, a ver. 4. 4. Yo. Sí, Flor. ¿A qué lugar de Japón te gustaría volver? Nagano. Nagano, qué lindo, qué linda ciudad, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Bien, ¿te queda el 1, el 2 y el 6? El 1. El 1. Ok. Sí, Eri. ¿Cuál es tu manga o anime favorito? Sailor Moon. Uf, bueno, obvio. Ok, ok, es una delanda ya. Bueno, y nos queda el 2 y el 6. El 6. El 6, a ver. Ok. Lea. Acá, sí, además de la pintura y el dibujo, ¿qué otra cosa de la cultura japonesa te gustaría aprender? Estoy empezando a aprender el idioma, que me parece súper importante. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero me cuesta. Sí, pero bueno, no es imposible. Y el número 2, nuestra productora, la última pregunta. ¿Cuál es tu plato japonés favorito? El katsudón. Uh, qué rico, era un katsudón con ese frío que hace. Excelente respuesta. Muy buenas elecciones tenés, Maylita, ¿sí? Ah, muchas gracias. En todo sentido, ¿sí? Buen gusto. Especialmente por el katsudón. Pero bueno, también has elegido la música que vamos a compartir, como siempre lo hacemos todos los miércoles, ¿sí? Como un regalo hacia nuestro público. Y bueno, también un autorregalo para vos, ¿sí? ¿Qué elegiste? El opening de Sailor Moon. Bueno, tenemos aquí el opening de Sailor Moon en una versión sinfónica, ¿eh? Pocas veces he escuchado. Porque bueno, también queríamos darte este regalo. ¿Te animás a hacer la coreografía y nosotros te seguimos? Haré el intento. ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, vamos con la música, entonces. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esperemos que les haya gustado, sí, a la gente Mailita, ¿te divertiste por lo menos este segmento? La pasé genial Bueno, bueno, esa era la idea Así que bueno, te deseamos lo mejor en este nuevo año que has cumplido Y nada, como siempre estamos nosotros aquí para apoyarte Así que bueno, vamos a hacer un aplauso también, sí A los médicos, a los enfermeros, a todo el cuerpo de salud, sí, que nos cuidan Así que nuestro merecido aplauso Igualmente a nuestro operador aquí, Mariano Tolosa, gracias Un aplauso para él también Mariano Así que, sí, Mariano Mariano y también Manu, ya que está, ¿no? Porque en pocos días cumpleaños Manu también Así que bueno, nada, te agradecemos Mailita por tu presencia Muchísimas gracias a ustedes por estar presentes Y también agradezco a todo el equipo de Japonoi, por la buena onda y por el aguante, sí A seguir en sus casas, sí Y bueno, nos vamos yendo, sí, con nuestro himno Adoptado en tiempo del coronavirus, como siempre Tema color esperanza en idioma japonés, sí Interpretado por la cantante japonesa Ana Saeki Bueno, siempre, y lo vamos a seguir repitiendo de aquí hasta que más esto pase La situación es complicada, difícil Pero siempre pensando en positivo, con generosidad, con solidaridad Con optimismo y mucha paciencia ¿Se acuerda cuántos días vamos en confinamiento? Creo que más de 130 y pico días, sí Así que bueno, paciencia, mucha paciencia, mucha esperanza, con mucho color esperanza Y recordemos siempre, sí, todo esto va a pasar y lo que viene va a ser mucho mejor Así que nos vemos, chau, hasta la semana que viene, chau Matarayshu Matarayshu Menea, nea,思í切ってやってみよう Dameでもいいじゃないか Hajime wa, tan tanじゃないさ Hajime wa, tan tanじゃない sa Kanaشimi ha, izukanaくなり Yo me mita koto ga kanau Chimusei wa kawate yukunda Mo ichido utao tamashi ga mau Saber que se pueda, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Cantar al futuro con el corazón Negae fai, sonuo shi haito Kokoro no osoe, soto ni suteru Kimi no kawo o kibou no iro ni Yuki o dashi, mirai he to Soto ni mo tomezu na kakara kaya ku Kimi no kawo o kibou no iro ni Yuki o dashi, mirai he to Mikaeba yi, soo shi kai to Mikaeba yi, soo shi kai to Kimi no kawa o kibou no iro ni Yuki yinta Limparse la cara, color esperanza Cantar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!